Y el guardián se decía con recelo, estos puertos se me han revolucionado. Y el guardián se decía con recelo, estos puertos se me han revolucionado. Y el guardián se decía con recelo, estos puertos se me han robado. Y el guardián se decía con recelo, estos puertos se me han revolucionado. Y el guardián se decía con recelo, estos puertos se me han robado. Y las mando con sus luces cenebradas, a su caja de Padre Monseñor Río. Rascallú cuando mueras, ¿qué harás tú? 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 Tú serás un cadáver nada más. Rascallú cuando mueras, ¿qué harás tú? 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 Amigos, ha sido un placer, hasta siempre, todavía estáis a tiempo, no se vende, tieta, no se vende, vamos. Monquillo otra vez, otra vez con vosotros, con vosotros en concierto, Monquillo. Monquillo otra vez, con vosotros, con vosotros, con vosotros, con vosotros. Monquillo otra vez, con vosotros, con vosotros, con vosotros. Monquillo otra vez.